de los temas bonitos para que usted nos baile en esta noche especial, aquí en casita. ¡Vamos a bailar de cendera! ¡Cumbia! ¡Ven a mi Charlie! ¡Los dedos mágicos del Ecuador! ¡Échale sabores! ¡Estas son las cumbias perronas, perronas con Charlie Martínez! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Venga el canelazo, dice! ¡Los dedos mágicos del Ecuador! ¡Todos los achoros de Guamalia! ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila la sabrosa, mi niño! ¡El famoso Dagoberto Pérez! ¡Para todos los niños, gracias! ¡Roy, amigo, silly perro! ¡Azmar Miguel! ¡Ese coño siempre sirva! ¡Simba! ¡Vámonos! ¡Escúchalo! ¡Ya llegó el famoso caballo y los perros de guerra! ¡Esta noche, Simba! ¡Simba! ¡Oye, Charly, complace con el tema de amor carnal, eh! ¡El Grupo Carlos! ¡Arián a la besanza! ¡Ese chile es sin la quimania! ¡Chamberto! ¡Vamos a bailar! ¡Mirá que bonito, eh! ¡Qué chile es las trompetas! ¡Un saludo de la sección para el sonido! ¡Chamberto Chosman a salvarle a Guadalupano! ¡El Carmen Tequecicla! ¡Simba Maná! ¡Simba! ¡Ya llegaron mis anjados! ¡Toda la gente que le gusta la música diferente! ¡Pancho Manía TNP! ¡Desconocidos tres, el famoso pirujel! ¡Apoyando a Simba! ¡Simba! 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 ¡Pana todos los chicos malos de Cuba y ahora! ¡Siempre y para siempre contigo, Charly! ¡Sus niños trece! ¡Y trepidos su neve! ¡Mi compadre, el calumbre! ¡El mañi! ¡Siempre con el rugido de León! ¡Siempre! ¡Ahí va! ¡Venga el candelazo, dice! ¡Charly Martínez! ¡Toda la hermandad Ramírez dijo María Plus! ¡Toda la bola de Nene Cintla! ¡Ya nos hablaron para Nene Cintla! ¡A ver si llegamos a Nene Cintla! ¡Vámonos! ¡Simba! ¡Dale bonito, Charly! ¡Simba! ¡Vamos! 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 ¡Simba! ¡Venga el candelazo! ¡Música de Ecuador! ¡Mira que bonito, eh! ¡Simba! ¡Esta noche la música del poderoso Ecuador! ¡Siempre! Amigos nuestros, la música del poderoso Ecuador para ustedes, en esta noche especial estamos continuando a través de la frecuencia y participación de este sonido, y a mano, ¿cómo se llama? ¡Simba! ¡Obtiro! ¡Vamos! ¡Gracias!